Hola a todos los aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara, a esa afición siempre fiel que tiene el rebaño sagrado, seguramente ya están expectantes, ante el próximo encuentro que tiene, el equipo amado por sus seguidores y querido por muchos, bueno les comento lo que dijo mi brujo con respecto al partido ante Dorados, tal vez muchos se enojen, porque en anteriores videos les ha recordado que el gran pez los ha derrotado en tres ocasiones, sin hasta hoy obtener un empate, bueno, cada partido es distinto y esta ocasión el equipo de Almeida, debe prestar mayor atención a los dirigidos por el profe Cruz, quien sabe motivar a sus pupilos y tiene la fórmula para lograr grandes resultados ante equipos como las chivas simplemente es una advertencia a tiempo de mi brujo, pues de este partido depende mucho que Guadalajara califique a la liguilla, tres puntos claves en el partido, uno chivas no debe descuidar sus espaldas, a la hora, de atacar, dos la chofis debe entrar toda la segunda mitad, pues es la llave que necesita chivas para encontrar el gol ante el gran pez, y tres, llegar más por el centro, ya que la mayor debilidad de Dorados está en sus centrales, esta recomendación puede ayudar a chivas a encontrar el resultado que necesita, sin embargo Dorados dará gran pelea, porque antes de abandonar la primera división, quieren irse con una victoria ante chivas, el equipo, con el que gran parte del torneo disputaron el descenso, Dorados solo tiene una motivación, ser el causante de la eliminación de chivas ante su gente, los exjugadores que fueron desechados por el Guadalajara, quieren demostrar que dejarlos fuera de la institución, y mandarlos a Dorados fue el gran error de Jorge Vergara, en conclusión un partido difícil, pero ganable si no se confían, al término del encuentro pueden festejar no antes, y que Jorge Vergara se comporte más humilde, no quiere decir que no celebre con su equipo, que aprenda a ir paso a paso porque del plato a la boca se cae la... sopa. Suerte para el rebaño, un baño de aguas con ruda para fortalecer, y una buena relajada de Copal un día antes del partido, les puede ayudar, si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos de chivas, a ver si llega a los oídos de Almeida, para que entienda que la Chofis debe jugar medio tiempo completo. Soy Andrea Fuentes y esto fue me lo dijo mi brujo, si no te has suscrito al canal es el momento de hacerlo.